Yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves Yo me voy pa'l punto cuando cobro los jueves Porque aquí todo el mundo el que no fuma huele Dos bolsas de pasto y un cinquillo de nieve Yo me voy pa'l punto que no hay que lo dude Si tiene tres pesos por dos pa' que fume Yo me voy pa'l punto y subo pa' las nubes Que el arrebato me dura hasta el lunes Elio, cuidado que por ahí andas hegi Tocando todos los instrumentos a la vez Yancha, directamente de la guancha El del kiosco número once Pa' toda mi gente de Ponce Puerto Rico entero, el mundo entero se les quiere gratis Feliz Navidad Puñeta Feliz Navidad Puñeta Feliz Navidad Puñeta El diablo, este es Franco Gorillaz Deja me un tortelo, quiero ponértelo Siempre quitártelo Me viene el quehre celeste y el parte de plaza Una aventura segura y me jura que quiere darme Que te déboqueque, y no le pueda dar, y queque Que me debe un cheque Quieres pagar contembleque Quieres pagar contembleque Quieres pagar contembleque Qué lindo empaque, pero no voy con paquetes Andar carete vacía llamando pa' que la flete ¡Quieres pagar contembleque! Dale con sui, con sui Dale con swing, rompe la cintura, con swing, con swing, dale con swing, que a ti te gusta la tortura. Quiero apuntártelo, quiero ponértelo, después quitártelo. Me viene que deselete, que es parte de plástico, una aventura segura y me jura que quiere darme loco. Esto no es soca, esto es mambo a la rock y cuando te toca, se te hace agua la broca. Se toca, se toca, se toca, se toca, se toca, se toca. Pa' a la tigüera, y pa' la tiguerá, pa' la tigüera, y pa' los tiguerés, y pa' los tiguerés, y pa' los tiguerés, y pa' los tiguerés. Abre como esto, aguántate. Dale con swing, con swing, dale con swing, rompe la cintura, con swing, dale con swing, si a ti te gusta la tortura. Y pa' la tigera, y pa' la tigera, y pa' la tigera, y pa' los tigeres, y pa' los tigeres, y pa' los tigeres, y pa' los tigeres, y pa' los tigeres. Y hey, esto sí está bueno. Déjame instártelo, quiero ponértelo, después quitártelo. Se te viene que no te diste, que es corte de blanco. Una aventura segura y me jura que quiere dar mejor. Esto no es soca, esto es mambo la...